Duré un mes en esa plaza, después de ese mes, y gracias a Dios y la fortuna que encontré, se me activó una ruta de atención donde fui a dar algunas casas refugios y dentro de ellas estuve en una importante que fue la casa refugio de la Secretaría de Gobierno. Ese fue un espacio muy importante para mí, fue un espacio que me permitió encontrarme. Se me abrieron todas las puertas. Hoy en día soy la presidenta de la mesa local LGTBI de la localidad de Santa Fe y desde allí contactamos y nos llegan muchas chicas que vienen buscando apoyo, vienen buscando ayuda, les damos esa confianza y nuestra propia experiencia de vida les muestra a ellas que sí se puede lograr y se puede salir adelante. Yo invito a todas estas compañeras y todos estos chicos que quieren salir del clóset y están buscando ayuda, que contacten la ruta de atención. Allí van a encontrar un apoyo psicosocial, van a encontrar casas refugios y van a encontrar de alguna manera la solución a muchos de sus problemas.